esta promo te va a impactar veinticinco cortes impresionantes para vestir a tu emisora de radio preeditados con cortinas y efectos de alto impacto veinticinco audios listos para insertar los datos de su radio PAC, artística de radio para todo el año solicítalo ahora y llévate diez audios en seco de regalo exclusivo para tu zona escucha ahora el audio demostración sabemos lo que suena lo que tienes ganas de escuchar, eres nuestro mejor oyente por eso somos la elegida de todos tus días, deleítate con una frecuencia de pura energía audio escucha esto te gusta entonces estás en la radio indicada llámanos súmale tus favoritos y disfrútanos here we go una frecuencia de pura energía audio escúchanos a la mañana a la tarde a la noche en el momento que prefieras no vamos a darte solo canciones te daremos todos los éxitos que estás esperando audio demo no le pongas límites a tu entretenimiento no le pongas límites a tu entretenimiento llámanos y cuéntanos lo que quieres escuchar y nosotros te lo vamos a conceder una frecuencia de pura energía audio demo todas las cosas están cada vez más caras pero las más importantes son gratis el aire el amor la luz del sol y tu radio favorita una frecuencia de pura energía audio demo queremos echar afuera a tus tristezas y regalarte nuestra compañía ponte en contacto con nosotros y cuéntanos lo que quieres escuchar que hoy tengas un buen día depende de la alegría que le pongas nosotros consumamos optimismo onda y las mejores canciones audio demo hay dos maneras de vivir la vida una sin escucharnos y la otra conectado a nosotros conectado a nosotros audio demo nosotros no queremos que simplemente escuches nuestra radio queremos que la sientas queremos que la sientas estamos en cada momento de tu vida la frecuencia de pura energía audio demo el tránsito saturado no fue un buen día en el trabajo la comida se te quema relájate te damos la mejor música para que puedas desenchufarte de los problemas audio demo una frecuencia de pura energía audio copia audio Gracias por ver el video